¡Hola gente! Aquí The Yandros con ustedes en este nuevo vídeo de Planet 2. Pues bien, ¿qué tenemos hoy? Exacto, el restaurante, pero os lo traigo de una forma totalmente diferente. Aunque antes, recordaros que en el vídeo anterior hice un adelanto de este y futuros episodios con un teaser escondido que puse entonces, al que podéis ir desde este enlace arriba a la derecha o desde la descripción si no lo visteis, y que el suscriptor Alberto encontró, así que mi enhorabuena y muchas gracias por participar. Y sabed además que en este nuevo vídeo también he escondido otro teaser de lo que veremos en el próximo episodio, y quienes hayáis visto el episodio anterior y mi manera de construir, lo veréis aquí lo mismo. Así que estad atentos y descubridlo. Os doy unas pistas además. Son muy pequeñitos, viven en Sudamérica y son parientes muy lejanos del mandril. De hecho, sobre estos últimos, los mandriles, estos no llegarán aún a todo, ya que vendrán más adelante por como tengo pensado construirlo. Pero tened en cuenta que si adivináis cuál sí será el próximo animal en el siguiente episodio, no solo os mencionaré en el vídeo, sino que le pondré vuestro nombre a uno de estos animales. Pues bien, imagino que os estaréis preguntando por qué será diferente este vídeo. Resulta que no va a haber un Speed Bill hoy, sino todo lo contrario. Os voy a enseñar directamente el antes y el después, así que comencemos. Ahora mismo podéis ver lo que sería la zona de construcción del restaurante sin absolutamente nada. Solo con los muros que representan el perímetro del zoo y de los edificios y algún camino suelto. Así sería como lo habéis estado viendo en los anteriores episodios. Pues bien, justo en este cuadrado de aquí, en la vida real, hay un edificio, que es este que veis en la foto. Que, si no me equivoco, está abandonado, pero que yo he querido restaurar, quedando tal que así. Y es que mi idea es utilizarlo como edificio principal para el personal del zoo y para el manejo de todas las interacciones del zoo con el exterior en lo que respecta a los animales. De ahí que haya puesto en su interior la sala de descanso del personal y el edificio de intercambio de animales. De hecho, para los que no lo sepáis porque sois nuevos en este juego, estos son instalaciones del personal que vienen por defecto para colocar en el juego. Y sin el edificio de intercambio, por ejemplo, no sería posible tener animales en el zoo. Mientras que sin la sala del personal, los trabajadores se cabrearían mucho conmigo y prefiero evitar conflictos, así que es necesario ponerlos sí o sí. ¿Pero qué pasa? Pues que he querido ampliar aún más la utilidad de toda esta zona. Trasladando el restaurante hasta aquí, pues el que ya existe, en el zoo en verdad se podría decir que ni está. Bueno, a ver, me explico. Existir existe, pero casi como decoración, pues no furula. Lleva años cerrado y encima desde la entrada está lejísimos, concretamente aquí. Además de que en verdad tampoco era gran cosa cuando estuvo abierto. Pues bien, mi idea era recuperarlo, pero no en su emplazamiento original tan poco práctico a mi parecer, sino reconstruirlo justo al lado de la entrada, o al menos lo más cerca posible. Así como el recorrido principal para entrar al zoo sería hacia la izquierda, los visitantes verían desde el comienzo el restaurante, por lo que de esta forma sabrían con certeza dónde tendrían que ir para comer tras terminar el paseo por el zoo. De hecho, pasaría a ser un edificio anexo a este del que os hablaba al principio. Pero bueno, ¿qué os parece a vosotros esta idea? Dadle like al vídeo si os gusta y no dudéis en comentar si vosotros lo habríais hecho de otra forma. Así que bueno, de este modo el planning quedaría tal que así. La forma del edificio sería como el de una L algo abierta, siendo la primera sección la cocina y la parte baja de la L la zona de mesas y bar donde comería la gente. El acceso para los visitantes sería desde una plaza que habría por aquí, pero los trabajadores podrían hacerlo desde esta y también desde atrás. Mientras tanto, en la plaza lo que habría sería la que pasa del restaurante y el área de recreo para los niños, que al estar tan cerca uno del otro, podrían los padres comer tranquilos mientras vigilan que los niños no decidan irse a chapotear con los amigos. Y ya por último, justo delante de la entrada a la plaza, que se accedería a través de un arco de caliza, estaría el jardín de crasas que ya existe en la vida real, pero que tengo pensado modificarlo un poquillo. No obstante, todo esto no podía librarse de tener un lado regulero, y es que uno de los mayores inconvenientes de este diseño es que toda esta zona es en la vida real la jaula del dromedario. Pero no os preocupéis, no dejaré que se piren del zoo con los reyes magos, sino que los pondré en una nueva instalación que veréis en un futuro episodio, y que os garantizo será muchísimo mejor que la actual. Pues sea, agarraos bien al que tengáis más cerca, sea humano, alien, gato, hánster o perro, que aquí viene el resultado final. ¡Tatán! Aquí lo tenéis. Como podéis ver, he tratado de imitar el estilo arquitectónico del edificio restaurado, que a mi parecer es un estilo colonial, pero no sé mucho del tema, así que si algún arquitecto nos está viendo, o alguno que sepa del tema, por favor que nos confirme qué estilo de edificación sería este en los comentarios. Luego, también podéis ver cómo ha quedado el jardín de crasas, que es rebautizado como Jardines del Desierto, que la verdad me gusta más como suena, y además porque lo he ampliado un poquillo, incorporando plantas del desierto en general, no solamente crasas. Después, podéis ver una fuente que si funcionase, se vería como una catarata por la que saldría el agua desde aquí. Pero en el juego, los efectos especiales que se usan para ello, me parecen un poco vastos, y he preferido no usarlos, además de que lo que yo quiero es un poco de agua cayendo, no la catarata del Niagra, así que la he dejado como si estuviese apagada. Tras esto, entraríamos en la plaza atravesando el arco que os dije, y tendríamos el área de recreo a la derecha y el restaurante a la izquierda, tal y como se indicaba en la señal que habréis visto antes. Pues bien, así se vería el área de recreo, totalmente a prueba de hijos con tendencias huidizas, y yendo por aquí, la terraza del restaurante, y justo tras esta, el interior de este. Tened en cuenta además, que todos estos muebles de restaurante y los columpios de antes, lo he hecho yo a mano, pieza por pieza, salvo los de la cocina. Así que mínimo, dadme un like, gente, que creo que me lo merezco. Tenéis en la descripción el enlace a mi workshop, para descargarlo si queréis. Igualmente, una vez dentro, podéis ver también las puertas para el personal que comenté, la del garaje para poder descargar cosas en el almacén más fácilmente, todo disponible también en mi workshop, y los muebles de la cocina hechos por Katylips.com, que sinceramente, es tan genial, y que también tenéis enlace en la descripción. Así que bueno, esto sería todo por hoy, gente. Dejadme en los comentarios que os ha parecido, tanto la construcción como este nuevo formato de vídeos, aunque no os preocupéis, que seguirá habiendo también más Speedpills en el futuro, y no os olvidéis además, de descubrir el teaser que os comenté al principio, y por supuesto, dadle al like, y suscribíos, los que no lo estéis, que de verdad, me ayudáis muchísimo para seguir subiendo vídeos con este contenido. Muchas gracias a todos, y hasta pronto.